Se recupera satisfactoriamente el comunicador y regidor del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago, Brailín Miguel Vargas, Brai Vargas, Brai Vargas Núñez, quien fue herido de bala en medio de un intento de asalto cuando horas antes había llegado por el aeropuerto de Medellín, Colombia, y se disponía a ingresar al lugar donde se iba a hospedar. El regidor Vargas Núñez, quien también es comunicador, colgó un video en su cuenta de Instagram donde dijo que está fuera de peligro y explicó que se encontraba en Colombia cumpliendo unos compromisos en una gira de la compañía para la cual labora. Esto ha provocado duras críticas, duras especulaciones, incluso especulaciones públicas. Otros políticos se han referido al caso, ustedes saben que las redes sociales son bastante crueles y vamos a ver y a escuchar, hacer un pequeño resumen de lo que se ha dicho. Vamos a ver lo que ha dicho Brai Vargas a través de sus redes sociales sobre cómo se encuentra y lo que se ha estado diciendo de él también, él responde. También, Mía Cepeda, esta controversial o este controversial comunicador, también hizo un comentario bastante fuerte sobre la situación de Brai Vargas. Escuchemos, este fue el primer video que él subió luego de que recibió el disparo y fuera intervenido quirúrgicamente. Señores, me encuentro bien, bajo la gracia de Dios, ya estoy consciente, estoy fuera de peligro. Quiero agradecer a tantas personas que me han dejado su mensaje, de verdad. Fue un momento muy difícil. Yo veo muchos comentarios diciendo que yo así en Colombia, que venía a hacer a Colombia, que buscaba en Colombia. Muchas personas con comentarios despectivos y qué lástima que muchas personas hayan perdido la empatía. En vez de desear prontas recuperaciones, solamente comenzaron a lanzar una serie de calumnias. Pero nada, eso nunca falta. Este fue uno de los primeros videos que Brai Vargas, regidor y comunicador de Santiago, subió y colgó a sus redes sociales. Explicando lo que le pasó, pero al mismo tiempo respondiéndole a, vamos a decirlo así, a los haters que empiezan a especular. Vamos a escuchar lo que dice Mía Cepeda sobre Brai Vargas y su caso. Muy fuerte, Mía. A ver, señores, ¿qué opinan del atentado que le hicieron a Brai Vargas, el legislador, que ha sido el marido por muchos años de un alcalde allá en el Cibao y que todo el mundo lo sabe y nadie lo comenta? O sea, eso fue un atentado, es decir, a él lo mandaron a matar, porque no hay indicios de que le iban a atacar, a él le iban a matar. Es decir, que hay que ver qué está pasando por allá y en qué anda ese chico. Así que, señores. Qué fuerte, ¿eh? Dos acusaciones muy fuertes hace Mía Cepeda. Y viniendo de Mía Cepeda, que es, es controversial de por sí, porque es mujer, ¿verdad? A la vista es mujer, pero su voz es de hombre y sus genitales son de hombre, pues uno también entiende que de por sí ya es una controversia. Escuchemos lo que dice en Jocelyn Vargas, quien es comentarista del Sol, del Sol, de Sol FM. Vamos a escuchar lo que dice sobre, ella lo dice, el exuberante regidor. De una figura política joven de Santiago que a mí me ha llamado la atención. Se trata del exuberante regidor de Santiago, baleado en Colombia, Brailín Miguel Vargas Núñez. Estamos hablando de un joven que cuando ganó la candidatura a regidor en las pasadas elecciones, bueno, que los regidores en ese momento, la administración municipal asumió el 24 de abril del año 2020. En ese momento tenía 29 años. Según mis fuentes de Santiago, y no es algo que yo vengo viendo desde ahora, sino que como yo también aspiré, por lo menos en las primarias de ese proceso, pues uno le daba seguimiento a cosas atractivas que uno veía en la campaña de los candidatos en las diferentes partes del país, para emular quizá las buenas prácticas. Pues miren, este joven, en ese momento, según lo que tengo sabido, cuando a todos los aspirantes a regidores en Santiago se le daba, por ejemplo, 50 mil pesos para que montaran una tarima, para amenizar el trayecto por donde iba a pasar el candidato alcalde, que en ese momento, bueno, era el alcalde y candidato, Abel Martínez, cuando a los candidatos a regidores se le daba 50 mil pesos para montar esta tarima, y muchos de ellos, pues lo dividían en... Esta periodista, en resumen, habla de la manera en que se gastaba mucho dinero en la campaña de Bray Vargas, sobre todo apoyando al alcalde Abel Martínez de Santiago, pero al mismo tiempo habla de las bonanzas que muestra Bray Vargas en sus redes sociales. También hace una relación de Bray Vargas, la salida de Bray Vargas, hacia Medellín, Colombia, con los allanamientos de la operación Discovery. Ella hace esas asociaciones de esas cosas, más lo que Mía Cepeda dice. La sexualidad de Bray se les respeta, se les respeta en este tiempo. Si él es homosexual, eso es su situación, eso es su situación y se les respeta. Ahora bien, desde que usted se convierta en figura pública, desde que usted se convierta en figura política, es casi obligatorio que usted tenga que dar explicaciones a las personas con las que usted se rodea y explicaciones al pueblo de lo que usted hace. Los rumores que existen en Santiago sobre Bray Vargas son eternos, señoras y señores. Es comunicador, es una figura pública, es actor también, es modelo también, se mete a la política. Los rumores van a estar siempre. La gente se ensancha y le coge como un piquecito y un odio a aquellas personas que nos estrujan en la cara las bonanzas que tienen en sus redes sociales y no lo hacen de manera humilde, sobre todo cuando se meten a la comunicación y se meten a la política. Y ese es el problema. Está pasando Bray Vargas por una situación muy delicada que yo no se la deseo a nadie. Pero cuando usted en redes sociales presenta fotografías en jet privados, viajes por el mundo, la gente como que le coge un pique. Y si le pasa algo como lo que le pasó a Bray Vargas, la gente como que medio se alegra. La gente como que medio se alegra porque es que ya uno viene viendo que este político, este comunicador, nos está estrujando en la cara todas las cosas que ha logrado y que ha conseguido. Entonces esto provoca que uno, que la sociedad, hasta le coja como cierta quiquilla. Y eso, que no me alegro del mal que le pueda suceder a Bray Vargas. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!